A continuación hablaremos de las últimas noticias de Leo Messi, del estado físico tanto de Neymar como de Sergio Ramos de cara a este próximo Real Madrid-Paris Saint Germain de Champions League y de las últimas altas dentro de la plantilla del Paris Saint Germain. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que le deis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con las últimas noticias del Paris Saint Germain. Sin más dilación, vamos con la primera de ellas. Vamos a hablar de la foto viral con Leo Messi como gran protagonista. Mientras algunos medios de España hablan de un Messi desmotivado, criticado y en mala forma física, en Paris se ve a un Leo sonriente, enfocado en lo que viene, mentalizado en lo mucho que se juega Paris Saint Germain de acá al 9 de marzo. Decidido a llegar de la mejor manera a la serie de octavos de final de la Champions contra el Real Madrid, el rosarino se entrena a todo ritmo junto a sus compañeros de equipo que, tras la inesperada eliminación de la Copa de Francia a manos de Elisa, esperan tener revancha. Anclado en Paris por decisión propia luego de haber acordado con el cuerpo técnico de la selección argentina no ser convocado para la doble de eliminatorias sudamericanas que acaba de disputarse en pos de terminar de recuperarse del coronavirus en territorio francés. El dueño del dorsal número 30 del Paris Saint Germain se prepara para el duelo contra el Lille el domingo a las 16.45 hora argentina por la vigésima tercera fecha de la Ligue 1. Para ese encuentro es probable que también estén disponibles los futbolistas que se sumaron este jueves a los entrenamientos tras haber superado los compromisos de la fecha FIFA con sus respectivas selecciones nacionales. Uno de ellos es Angelito Di María, figura en los dos partidos que afrontó el equipo de Lionel Scaloni. También se reincorporaron el brasileño Marquinhos y el marroquí Akraf Hakimi, recientemente eliminado de la Copa Africana de Naciones en instancias de cuadro de final a manos de Egipto. Los que seguro no van a estar son Neymar y Sergio Ramos, mientras el primero continúa moviéndose, aparte el zaguero español lesionado en un gemelo ni siquiera salió al campo con el grupo. De este último se duda incluso que llegue en condiciones para el partido del 15 de febrero frente a su equipo Real Madrid y hasta se habla de un posible retiro. Lo cierto es que el Paris Saint Germain se le vienen semanas importantes, sobre todo tras la decepción en la Copa de Francia y Messi para algunos desmotivados las aguarda sonriente. Seguimos hablando del argentino y es que según aseguran, desaconsejó a Xavi el fichaje de uno de los actuales jugadores del equipo parisino. Hace algunos días fue noticia que Leo Messi quedó para cenar con Busquets, Alba y Xavi en Barcelona. Al parecer durante la velada también hablaron de fichajes y ahí Messi habría sorprendido a Xavi al desaconsejarle que fuera A por Xavi Simons. Al parecer la cena en Barcelona de Messi, Alba y Busquets y Xavi dio bastante de sí porque según asegura el Nacional, en aquel restaurante también se habló de fichajes. Y en concreto del rumor que situó a Xavi Simons, futbolista del Paris Saint Germain y ex del Barcelona en la órbita azulgrana para la próxima temporada, pues acaba contrato con los parisinos el próximo 30 de junio. Leo Messi, que conoce bien al muchacho ahora que comparten vestuarios, habría desaconsejado a Xavi Hernández que trate de hacerse con sus servicios ahora que queda libre. Según el citado medio, uno de los motivos que habrían llevado a Messi a ser así de rotundo sería lo que describe como la valoración que tiene de sí mismo Xavi Simons. Una forma elegante de decir que el futbolista, representado por Mimo Rayola, cree ser mejor de lo que realmente es. Vamos a hablar ahora tanto de Ramos como de Neymar y cuál podría ser su papel en este próximo Paris Saint Germain-Real Madrid. Van restando los días para que el Real Madrid y Paris Saint Germain se vean las caras en el que será, hasta ese momento, el partido más importante de la temporada para unos y otros. Los octavos de final de la Champions League dejarán por el camino a uno de los claros candidatos al título, ya sean merengues o parisinos. Ambos equipos tienen dudas respecto a quién estará disponible para la fecha. Concretamente, el conjunto francés cuenta con interrogantes de nivel, como son en los casos de Neymar Jr. y Sergio Ramos. Ambos se encuentran entre algodones y Le Paris Saint aseguró que partirán desde el banquillo en este trascendental duelo. De hecho, el citado medio aseguró que Mauricio Hipocletino ya tiene en su mente el once tipo que, a falta de algunos retoques, dispondrá ante el equipo de la capital española. En la portería existen dudas, puesto que tanto Keylor Navas como Donnarumma han jugado tres partidos en la competición continental. Sin el central de Camas, Akraf, Marquinhos, Kimpembe y Nuno Méndez formarían la línea de cuatro tras. Gage y Berratti tienen el puesto asegurado en la medular. El otro se lo disputarán para Edesciandre Herrera. El trío ofensivo, Signey, disponible será el formado por Leo Messi, Kylian Mbappé y Ángel Di María. Nos centramos ahora en el Camero, en Ramos, y es que han hecho un análisis de la lesión que sufre en estos últimos meses. El soleo le está jugando una mala pasada a Ramos. El defensor que llegó al Paris Saint-Germain con gran estrella no está teniendo la continuidad deseada por culpa de ese músculo. El futbolista volverá a tener que guardar reposo y todo parece indicar que no llegará al primer duelo de Champions contra el Real Madrid, lo que lo deja en una situación complicada. El Camero arrastra la lección desde finales de la temporada pasada y todavía no ha conseguido curarse del todo. En el Paris Saint-Germain siguen las dudas sobre su estado físico pese a que sigue trabajando como un profesional. En relación a esto, Jean-Marcel Ferret, el que fuera médico de la selección francesa, explicó en Le Paris Saint que Ramos padece el síndrome del soleo viejo. Son lesiones muy molestas porque nunca se pueden predecir realmente su evolución. Esto está relacionado con la configuración del soleo. Sin entrar en los detalles anatómicos, hay que considerar que el envejecimiento del músculo y los golpes recibidos por Ramos durante su carrera tras 19 temporadas al más alto nivel han debilitado sus gemelos, comentó. Y ya para acabar, vamos a hablar de una buena noticia para Mauricio Pochettino. El Paris Saint-Germain ya tiene todos los sentidos puestos en el duelo contra el Lille este domingo. El vigente campeón de la Ligue 1 no pasa por su mejor momento y ahora mismo es un décimo en la clasificación. El cuadro parisino quiere aprovecharse de ello y este jueves trabajó con todos los disponibles, con los regresos incluidos de Akraft, Di María y Marquinhos. El marroquí volvió tras ser eliminada a Marruecos en cuartos de final de la Copa África, mientras que los dos últimos estuvieron con sus selecciones disputando las eliminatorias sudamericanas. Pochettino respiró aliviado porque los tres están sanos. No hay que olvidar que en apenas poco más de una semana se medirán al Madrid en el primer envite de octavos de Champions. Por tanto, gran noticia para el PSG, las altas de Marquinhos, Ashraf y Di María, pero situación complicada para Sergio Ramos. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Pensáis que se puede revertir estos problemas físicos de Sergio Ramos en el PSG? ¿O pensáis que no, que a su edad y con todos estos meses de problemas va a ser irrecuperable? Por favor, dejadnos vuestra opinión en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!